Mira, mira, mira. Miren esta yuca. Esta policía no es fácil rompiendo yuca, miren. El 9 de abril del año 2021, el señor Pablo José, quien se desempeñaba como transportista en el mercado nuevo, lleva un acarreo a la penitenciaría de la Victoria sin saber que sería su último transporte. Miren, miren la yuca. Desde ese día, Pablo José fue nombrado el hombre de la yuca. El día de hoy conoceremos su historia. El señor Pablo José, quien cayó preso en el año 2021, para ser exacto, el 9 de abril, pasó dos años en prisión por una situación que más adelante usted va a ir deduciendo a lo largo de este video. Buenas noches, hermano mío. Mi nombre es Pablo José. Para mí es un placer darte esta entrevista porque me gustaría que el mundo sepa la situación en la que el dominicano pasa aquí sin saber de nada de vez en cuando. Pablo, ¿qué tú estabas haciendo en ese momento que tú fuiste involucrado? Vamos a tratar de entrar en contexto. ¿Tú trabajabas como en el mercado o hacías labor en el mercado? Bueno, para ser exactamente, para ser exacto, yo tengo 20 años ejerciendo mi profesión que yo hago carreo en el mercado. ¿Qué pasa? Ese día, un 9 de abril, yo llegué al mercado por la mañana. Ese caballero que yo llevé a la Victoria, allá todos los gobiernos lo llevaban. La mala suerte quizá la tuve yo porque los demás que lo llevaron nunca cayeron presos. Bueno, tratamos el viaje por 1.500 pesos a la Victoria, ya tú puedes saber. ¿Qué yo puedo saber si él tenía ahí estupor paciente en esa yuca, en eso ñame, como había ahí, por 1.500 pesos? Yo lo que hice fue que traté de tratar el viaje con él, cuadramos en 1.500 pesos, vámonos para la Victoria. Nos fuimos. Yo nunca pensé que él tenía estupor paciente ahí en esa yuca y eso ñame. Cuando llegamos allá, nos detienen ahí como media hora, yo estoy esperando, yo le digo al que qué pasa, que no despachan. Él dice, no, que eso hay que revisarlo porque el coronel que estaba aquí lo cambiaron y ahora hay un chequeo. Yo no estoy sorprendido ni nada porque yo, imagínate tú, yo no sé lo que llevo ahí. Para mí yo llevo ñame, yuca, batata, pipiota, todo lo que había ahí, fruta. ¿Usted está acostumbrado o estaba en ese momento acostumbrado a llevar a Carreo a la Victoria? Bueno, para serte exacto, eso fue lo que me salvó a mí, que primera vez que yo lo llevé a él. ¿Primera vez? Sí, si yo lo hubiera llevado dos o tres veces, quedo catado en cámara y me ponen como cómplice de él. Pero, ¿cómo usted quedó? O sea, ¿cómo usted cayó? ¿Cómo le llegó, perdón, a ese cliente a ustedes? Vamos, o sea, ¿cómo se dio el trato al principio? ¿Usted no conocía a esa persona? No, yo no lo conocía, pero él era pasajero de la parada. Varios guagueros lo hubieran llevado a él, varios guagueros diferentes. ¿Ustedes tienen una ruta ahí en el mercado? Claro, claro, nosotros no tenemos un mercado, incluso hasta la guagua se perdió, la guagua mía. La guagua mía es una guagua que yo di 300 mil pesos por ella nueva y todavía está en la fiscalía que no me la han entregado, por ese caso. Ya tú sabes. Entonces, como te sigo diciendo, pues bien, yo monto el hombre, fuimos con el destino a la victoria. Cuando estamos allá le pregunto que por qué no nos despachan. Él dice que tenemos que esperar porque el coronel que estaba ahí lo cambiaron y ahora hay que chequear. Bueno, pues me quedo un rato ahí. Cuando nos toca el turno a nosotros, vienen y desamarran la lona. Pero parece que ya él lo tenían chivateado. Ya lo tenían ubicado. Ubicado, porque supuestamente había esa droga para tres personas, según lo que yo entendí, que ellos me contaron. Era para tres personas y habían sacado uno de la vuelta. Entonces, ese que sacaron de la vuelta fue que chivateó con el coronel. Le dijo, coronel, mire, por ahí viene una gubita blanca de esa mercadera y viene cargada. Pero solo sabía el preso y el coronel. Yo no sabía eso. Bueno, pues cuando viene una policía y rajan un saco de yuca, mi hermano. Cuando le hicieron así, que la rajan, que la rompieron. Mi hermano, cuando yo vi tú esa droga de yuca, yo dije, virgen de alta gracia, ¿en qué yo estoy metido? Yo lo que le fui encima fue el tipo, que me pagó la carreo. Y me dijo, policía, cuídense y pelean aquí, que le entran macanazos los dos. Y están presos los dos. Yo nada más le decía, yo nada más le decía al que me pagó la carreo. Oye, tú tienes que sacarme de esto, o sea, que yo no sé de esto. Yo nunca he caído preso. No, que yo tampoco sabía que el hijo mío fue el que me metió al medio. Oye, supuestamente el hijo de él lo metió al medio a él. Que tiene 20 años, pero eso ya en la victoria. Entonces el hijo de él fue el que lo metió al medio a él, según él, ¿entiendes? Según lo que él me está diciendo a mí. Tengo que creerle a él, porque yo a ninguno de los dos lo conozco, pero con él que ando. Ya tú sabes, pues. Y tú lo que estás llevando un servicio. Y yo lo que estoy llevando un servicio. Date cuenta que si yo hubiese sabido de eso, lo hubiera llevado por 1.500 pesos. Que ni me pagaron los 1.500 pesos. Ya tú sabes. O sea, usted dijo que él era frecuente, se montaba con más compañeros suyos de la ruta. Y ellos tampoco sabían, o sea, nunca le dijeron nada a ustedes. O no sospecharon nada nunca. No, allá nunca se sospechó que él llevaba drogas. Incluso cuando, para la última audiencia, tú sabes que llevan los querellantes. Sí. Son los policías que nos agarraron. Le preguntó a la jueza, a los dos policías. ¿Ustedes conocen ese caballero que está ahí? Dice el policía. Por lo justo, nos hicimos amigos. Se llama Amin. Un teniente de la dirección. Le dice a la jueza, el policía. No, señora. A él, yo no lo conozco. Primera vez que lo veo. A mí. Pero al otro caballero sí, le estábamos dando seguimiento. Porque él estaba impuesto a introducir su urtancia prohibida en la yuca. Pero yo, primera vez que fui. Entonces eso me saludo a mí. Que primera vez que yo fui, los policías también me defendieron. Pues bien, entonces, nada, cuando estamos ahí en la victoria, agarran la yuca. Le sacan todas esas drogas, meten una funda negra. Casualmente nunca se me olvida esa cantidad. Cinco libres y cuartas de maripanas. Cinco libres y cuartas. De marihuana. Y cuando rompen un llame grandísimo, como así. Ahí había un pedazo de la vaina blanca esa de Perico. Del Perico, el polvo blanco. Sí, porque yo, oye, que hay personas que no la conozco. Primera vez que usted tiene problemas con eso. Sí. Y había un pedazo como así, metieron un uñame. Bueno, pues de ahí metieron la guapa para adentro. Y nos metieron a nosotros dos para un cuartico. De ahí yo estoy tan inocente de la situación que yo todavía creo que yo voy a salir de eso. Porque yo no sé de eso. Sí. Porque si en este país había justicia, a mí me hubieran soltado quizá los 15 días al mes. Y yo como me chupé dos años ahí. Dos años. Sin saber de nada, sin saber de nada. Por no hacer una investigación profunda. Por no hacer una investigación profunda. Porque si aquí hubiera un departamento de investigaciones profundas. Pero para más decirte, y no te voy a dar el cuento. En La Victoria, si hay 2.000 presos, un ejemplo. Hay 950 inocentes en La Victoria. Te lo digo porque yo estuve ahí dos años y yo viví eso. Hay gente que están presos a 30 años y no mataron. Y el que lo mató, oye, que le pasó por el lado, está preso. Así es la justicia de este país. Pues bien, entonces pienso que voy a salir de eso. Cuando nos meten por un cortico a los dos. Y ahí como a la... Eso pasó como a las 11 y 40 de la mañana. Como a las 4 de la tarde, nos sacan para afuera. Nos llevan... Un policía cogió a la guagua mía y nos montaron en una jipeta. Y nos llevaron a una cárcel, a una casa que hay en San Isidro. Que es de la dirección con todo de droga. De ahí, llevan a la guagua para allá y nos llevan a nosotros para allá. De ahí como a las 10 de la noche, nos llevan entonces aquí a la dirección de la Gómez. De la Gómez. Ahí me quitan la correa. Hasta se quedan con la correa. Oye, si son aquí las justicias de este país. Oye, una correa. Pues bien, entonces ahí nos llevaron ahí. El hermano mío, que vive aquí en esta casa, el propietario de esta casa. Me lleva un picapollo con un coronel que es compadre mío. Ya tú puedes saber que si yo hubiera sabido de eso, no tuviera influencia con gente, un coronel de la policía. Que es mi compadre y mi hermano y mi amigo. Me llevan el picapollo. Yo ni me lo comí porque tú sabes que estoy en una situación que no sé ni dónde estoy metido. No, no me comí el picapollo. Mi hermano se va y me dice, hablamos mañana. Me mandó a decir porque no lo van a entrar tampoco. De ahí, como a las 10 de la mañana del otro día, nos montan un camión. Yo pienso que me van a llevar para una cárcel para investigarme. No, me llevaron para la fiscalía de Gapre, en Invivienda. Ahí hay un camión, que ese camión es un camión cárcel. Con belja atrás. Y el camión coge como 20 gente y habíamos como 80. Ya. Ya tú sabes. En el banco así mismo como este, ahí duré yo 5 días sentado. 5 días en el camión sentado. Sentado. Y los otros teníamos durmiendo en jamacas. En el camión también. Ahí nos pasaban una manguera, nos bañábamos. Ahí nos bañábamos, nos pasaban las mangueras. Pues bien, cuando al otro día, nos llevaban al desayuno la familia mía. El que cayó preso conmigo, nunca le llevaron nada. Porque parece que él estaba impuesto a hacer su vagabondería. Y la familia lo conocía. Claro, lo conocía. Pues ahí duré 5 días, en ese camión. Tenía yo los pies así hinchados, muchachos. Dormiendo sentado. Así sentado. A los 5 días, me llevan para Los Zulitos, de San Isidro. Una cárcel que le llaman Los Zulitos. Ahí el hermano mío me pone un abogado. El abogado le dice al hermano mío que en 15 días yo me van a soltar. Que como yo no sé nada de eso, él va a demostrarme inocencia y me van a soltar. Cuando me llevan a soltar, al otro día va el abogado y pregunta a Pablo José Silverio. Me sube con un policía y me ponen a hablar con el abogado por un cristal. Él de aquel lado, yo de este lado. Me dice el abogado, dime la verdad si tú no sabes nada de eso. Digo yo, comando, primera vez que yo caigo preso. Y usted sabe muy bien que yo lo que hago es acarrear en el mercado, soy transportista. No sé nada de eso. Me dice, ah, ok, está bien. Tu hermano te va a llamar ahorita. Él se va. Yo me voy contento para mi celda, porque ya yo creo que voy a salir de eso, porque soy inocente. Cuando tú sabes que tú no has cometido un error y tú no tienes la justificación de que tú hiciste eso, tú dices, bueno, yo estoy con Dios y los santos, yo de aquí me voy. Ese es el pensar mío. Pues cuando al otro día me llama el hermano mío, me dice, mira, estamos aquí tratando a ver si salimos de esto, porque en verdad sabemos que estoy inocente y todos los muchachos del mercado andan atrás de ti, en la fiscalía y en todos lados. Y la almacenita, los empresarios del mercado también andan atrás de ti, porque saben que tú eres un tipo inocente, pero tú sabes que aquí no hay justicia. Me dice mi hermano. Cuando digo yo está bien, ustedes son los que tienen que moverse, que están en la calle, yo estoy preso aquí. Ya en Los Zulitos hay un método que no te dejan de usar dinero. Tu familia te deposita mínimo 2.000 pesos, pero tampoco tú lo puedes usar. Tú lo coges, te dan un boleto y tú lo coges de objetos como galletitas, leche, jugo, alta india y cosas así, pero tú no puedes manejar el dinero. No puedes manejar el efectivo. Sí, porque están cuidando de que la corrupción, supuestamente ya no es Zulito. Bueno, está bien, me depositan el dinero, allá yo con mi comprita de mi galletita y mi cosa, porque allá hay un método que tú tienes que ir a comer disciplinadamente con la mano detrás, caminando con la mano detrás. Allá más decente que en la victoria, tú sabes. Y tú vas y comes lo que ellos hacen, hacen unos plátanos ahí malísimos con agua de bacalao, que eso yo no lo comía ni loco, yo me comía mi galletita y mi vaina. Pues está bien, ahí para no te darte cuenta, yo pensé que yo iba a hacer mi cárcel ahí, me gustaba, porque yo nunca había quedado preso, eso es una cárcel que yo vi que era como decente, y tenía abanico, había agua para no bañarse y todo. Digo yo, bueno, si me dejan aquí, para mí es un placer, porque en verdad como me hablan de la victoria, que yo nunca he ido a la victoria, y eso me cuentan que eso es horrible. Pero para tú saber eso tienes que vivirlo, como yo lo viví. Pues al mes de yo estar ahí, me llaman Pablo José Silverio, yo estoy creyendo que me van a soltar. Tres meses de coerción para la victoria. ¿Tres meses de coerción? Para la victoria. Ahí yo lloré, se me salieron las lágrimas, llame mis hermanos, y todo, ya tú sabes. Nada, recoja lo que tú tienes aquí, que se va para la victoria. Yo cogí una sabanita, con mi bermudita que me llevaron mis hermanos, allá te dan un uniforme verde. Yo lo cogí, envolví lo mío, esposado con mi tigre, oye, con mi enemigo, esposado, con el que me metió al medio. Esposado con él ahí, para la victoria. Pero qué pasa, que allá en la victoria, había un coñado mío que estaba preso allá en la victoria. Entonces, ese que estaba preso allá en la victoria, fue el que me recibió a mí allá. Por eso yo cogí, me dijeron, cuando yo llegué a la victoria, me dijeron, ¿para qué se le usted quiere ir? Yo le dije, bueno, yo nunca he caído preso, pero hay un coñado mío que está en la 3 y 4, de signo en mi país. Ellos te ponen un código. En la 3 y 4. En la 3 y 4. Pero, yo no fui para la 3 y 4 de una vez, porque hay un lugar que le llaman la planchita. Que cuando tú llegas a preso nuevo, te suben para allá arriba, y ahí tú de las 15 días para que te depubren, y después te mandan para tu área. Bueno, me llevan para la planchita, ya estoy en la victoria. Ya usted está dentro de la victoria. Ya yo estoy dentro de la victoria, estoy en la planchita. Ahí, en la planchita hay un tipo que tiene un colmadito, un preso, el probó, tiene un colmadito allá. Ahí, un refresco cuesta 40 pesos. ¿40 pesos? Una cola real, una cola real, soy una cola real. Una macita, 20 pesos. Ándale, ay. Y una botella de agua, 25. Ay, ay, ay. Y te suben la comida del chavo, en una cubeta, y eso le andaban las mocas a esa vaina, y yo no comí nunca eso. Yo mejor, en lo que yo estuve ahí, yo mandaba a buscar comer, el coñado mío me llevaba comida, de ella, porque hay el comedor allá abajo. El coñado mío me llevaba comida, yo comía esa comida, cuando yo tenía dinero para comprar esa comida, yo comía macita y refresco. Porque yo no me iba a comer esa vaina del chavo, el soltallero moca, y esa vaina es malísimo. Porque ahí cocerían eso para perro. Bueno, pues ahí duré 15 días. A los 15 días, me hacen la vaina del COVID, ¿cómo se llama? La prueba del COVID. La prueba del COVID, sí. Bueno, salí supuestamente negativo, me mandaron para mi área. Allá, cuando yo llego al área de la 3 y 4, el hermano mío, a eso le llaman goleta, tú sabes. Sí, la goleta. Un cuartico, un cuartico chiquitico, sí. El coñado mío vivía al frente de mí, esos son pasillos, tú sabes, como los hospitales. Y yo vivía, ya me tienen mi goleta alquilada de este lado. Yo pagaba de esa goletica 5.500. ¿Pero tú lo usabas? No, 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 mensual, 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 5.500 mensual. Todos los días 12 había que pagar esa goleta a un preso de allá que tenía goleta. ¿A un preso? A un preso de allá, allá hay presos que tienen 14 y 20 goletas. ¿Cómo? Sí, entonces, bueno, digo yo al cuñado, cuñado, y dígame, ¿cómo son los métodos aquí para uno manejarse? Dice, cuñado, oiga lo que hay, aquí el baño es para todo el mundo. Usted tiene que aplastarse ahí mismo, tiene que bañarse ahí mismo junto con todos esos tigres, y aquí usted no puede ser guapo, pero tampoco puede ser pendejo. En la llave, allá hacía demasiada calor, había que bañarse obligado cuatro veces. ¿Cuatro veces? Sí, porque tú te bañabas ahora mismo ya los 10 minutos, estabas sudando. ¿Pero a qué se debe eso que hacía mucho calor? Porque esos son celdas que son para 350 personas, y ahí se te sienta. Tú sabes el calor de hombre, ya tú sabes ese calor de hombre ahí con todos esos tigres ligados, uno fumando marihuana aquí, uno fumando droga aquí, porque en la Victoria... Ah, pues se fuma ahí adentro de la Victoria fumando marihuana. Hay más de... que en la calle en la Victoria. No sé quién la mete, pero hay más de... que en la calle. Como te iba diciendo entonces. Cuando me dice, cuñado, no, aquí el agua hay que comprarla. Oye, hay que comprar el agua también. A 20 pesos los jumbas, hay unos tigres que se la buscan en eso. Tú no puedes decir que... Pero el agua de bañarse. El agua para bañarse, sí. Y la de bebé también. El agua para tu bañarse, tienes que comprarla. Y tú no puedes ir a la llave, que coja un botellón de agua, que son jules salsos que estaban en esos tigres. ¿Era un jules salsos? O sea, que ellos tenían presos ahí velando, el que se pegue ahí. Claro, porque hay tigres que viven de eso allá. Ay, Dios mío. Todo un negocio. Allá todo un negocio. Si tú no tienes tu par de pesos en la Victoria, tú te jodís, te vas a tener que arrañar en el suelo, te escupen, te pisan y de todo. Pero tú tienes que tener tu par de pesos para que quiles tu boletica y te mandan tu semanal a tu familia para que tú puedas comerte tu comidita, que allá hay comedores que cocinan. Y tú te compras tu comidita a uno y medio, cuando yo estaba allá, la vendían, el servicio a uno y medio. Y tú comprabas tu desayuno en ciento cincuenta, la comida a uno y medio. O sea que, ¿tú sabes cuánto yo gastaba diario en la Victoria? Ochocientos y mil pesos. Todos los días, ochocientos y mil pesos. Todos los días, todos los días. Estamos hablando ya del 2021. Sí, estamos hablando del 2021. Cada año que pasa y cada día que pasa, la vaina está más cara. Allá en la Victoria, si tú no tienes tu par de pesos, te jodiste, porque hay todo dinero. Si los policías llegaron a la tarde tocando el timbre para trancarte y tú no te entraste para dentro, tienes que tener doscientos para pasárselo. Para pasárselo. Si tú no se lo pasas, te vas para dentro. Haga calor. No, te quedaste afuera, te meten para dentro, como quieras. Haga luz o no, haga luz. Vaya para dentro. Si tú no tienes tu chelito, te jodiste. Te jallaron con un corta uña, de una vez te quieren mandar para la marchita o te piden dinero. Te jallaron con un gilet. O sea, hasta los mismos policías tienen una búsqueda fuerte. Ah, pero claro, claro, mi hermano, claro. Eso es porque, eso lo dicen, que la Victoria, el que llega y no se quiere ir, porque es una búsqueda de dinero que hay. Ahí entran semanal 10 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, pues ya tú sabes, yo pensé que yo, todavía me están los tres meses de cohesión y yo estoy contento, porque como no sé de eso, digo, bueno, si en este país hay justicia, yo a los tres meses salgo de aquí. A los tres meses, hermanito. Yo me chupé dos años ahí, viejo. Dos años. Dos años. Pero esos dos años, ¿cómo te los dividieron? ¿De modo que se los reenviaban o te cantan dos años? No, ellos me subían para audiencia. Cuando yo subía para audiencia, me cantaron los dos años. Me cantaron cinco años. Me cantaron cinco años, fue. Pero fueron cinco. Cinco años. Yo estoy preso a domiciliario. Yo tengo que firmar. Ah, pues todavía tú tienes que ir a firmar. Todos los meses yo tengo que firmar. Todos los meses yo tengo que firmar. Yo doy dos años en prisión y tengo que durar tres años firmando. Ok. Porque el que me llevó con el acarreo, él me descargó. Yo le dije, hermanito, tú sabes que yo no sé nada de eso. Tú tienes que ayudarme y tú sabes que yo no te importa estar preso. Me dice, no te pones tranquilo, que yo te voy a descargar. Porque si él no me va a descargar, le echaron 10 años. Ahí lo echaron 10. A mí me echaba. Oye, si él dice que yo sé de esa droga, me echaría a mí también. Por la suerte que él lo descargó. ¿Cómo usted pudo entamblar esa conversación? Porque hay gente que son tan malos que dicen, no, usted estaba conmigo, no estando usted. Espérate, porque yo me lo fui inteligentemente. Yo primero quería matarlo. Explícale eso a la gente. Yo primero quería matarlo. Pero dije, coño, si le doy una apuñalada, los matos me van a echar 30. Y yo no estoy, yo no quiero durar ni dos meses preso. Hablé con un preso de allá. Le dije, mire, este hombre, un preso, tú sabes, 30 años, inteligente. Sí. Me dice, no, 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 no. Búscale toda la vuelta posible. Si él quiere 100 pesos, dáselo. Si él viene a ti y te pide un cepillo de dientes, dáselo. Si él te pide un poloche de lo que tiene, dáselo. Manténlo frío, para que él te descargue. Que si no te descargue, te echan los mismos años que le echan a él. Ahí, allá. Bueno, pues él le dice, yo, mi familia me compraron un teléfono. Yo tenía mi teléfono allá. Él no tenía teléfono. Porque la familia de él no quiere saber de él, es un charlatán. Una vez llamó a una hermana de que está en España. Supuestamente la llamó del número mío. Yo le prestaba mi teléfono para que llamara a su familia y su mujer aquí. Infriéndome con el hombro, tú sabes. Cuando llama a la hermana de él, no lo coge la hermana. Como a la media hora llama ella para atrás el teléfono mío. Digo yo, aló, dice ella. Sí, que me estaban llamando ese número. Digo yo, ah, mire, le hablo a Pablo. El muchacho que Orlando, su hermano involucró, que estamos por eso aquí en la Victoria los dos. Era el que la estaba llamando de mi número. ¿Tú sabes lo que ella me dijo a mí que le dijera él? Dígale a Orlando que yo también tengo mi problema, que a mí no me llame. Ay, Dios mío. Así mismo le dijo. Así mismo le dijo, ya tú sabes. Bueno, pues cuando él vino. Y mi hermano no llamó. Digo yo, mire, tu hermano te dejó ese mensaje. Que no la llame, que ella también tiene su problema. Que tú sabes lo que hiciste. Nah. Pues cuando cada vez que subimos a audiencia, subimos los dos juntos. Él le dijo a la jueza. Magistrada. Ese muchacho. Yo a él, los que le pagué fue un acarreo. No sabe nada de eso. Esa droga que el hijo mío, que el hijo mío también me metió al medio. Y con tú y eso él me descargó. Y como quiera te dejaron los dos años. Y como quiera me dejaron los dos años. Él descargándome, diciendo que yo no sé nada de eso. Y fue en del mercado. Fue en del mercado, óyeme. Veinte guagüeros. Con campaltas y toda la vaina. Pablo Inocente. Fueron almacenitas. Fueron dueños de quencallería. Oye, oye, el mercado entero fue allá. No, no, que da justicia. Empresario y toda la vaina. Diciendo que yo soy inocente, que yo no sabía nada de eso, que yo nunca caigo preso. Y como quiera, me echaron los dos años. Como quiera tuvo que pagar usted los dos años. Ya tú sabes. Cuando usted dan los dos años, ya te mandan para tu casa ya a cumplir los otros tres restantes. Porque fueron cinco. Sí, exactamente. Me dijeron que no, también tuve que pagar una multa de cincuenta mil pesos. Una multa. De cincuenta mil. En efectivo. En efectivo tuve que pagar la multa de cincuenta mil pesos. Y tuve que dar unos chelitos, que no voy a mencionar el monto, para poder salirme muy a que cumplí. Porque allá en La Victoria hay personas que tienen un año, seis meses y cuatro meses de libertad. Y están presos todavía. Entonces, sí, vamos para esa parte ahora. Pero explícame un poquito tu estadía allá en esos dos años. ¿Qué pasó en esos dos años? O sea, ¿cómo era el día vivir allá tú que no estabas acostumbrado a estar preso? Y menos La Victoria. ¿Qué fue para hombres ahí? Buena pregunta. Mira, mi hermano. Eso ahí es, por eso que dice un adayo que la cárcel es un cementerio de hombres vivos. Sí. Ahí, el día a día es un lío. Porque allá la luz llega menos que lo que hay. Nunca hay luz. Yo tenía días que tenía que amanecer con un cartón echándome agua en la cama mía. Sentado, que yo le mandaba videos al hermano mío, que yo ya te lo voy a enseñar. Sentado así, miren, toalla. Yo echándome agua con un cubito. Llega a esta cama a las nueve de la mañana, tocan el timbre. Tú tienes que salir al conteo. Sí. La policía contando de los presos. Celda, por cierto, ¿sabes? Porque allá está la uno y dos, la tres y cuatro, la cinco y seis. Tú sabes que esos son pabellones, celda. Y nada, en los domingos, a los primeros no había visita cuando yo caí. Después la pusieron los domingos, la visita. Sí, porque estamos hablando de casi saliendo de la pandemia. Saliendo de la pandemia. Después le pusieron la visita los domingos. Para tú llevar a una mujer, tú tienes que inscribirla. Hacerle los análisis. Eso yo lo... Ese método lo vi más o menos ahí. Que le hacen análisis de hepatitis C, de la gonosina, del sífilis. Le hacen cuatro análisis. Y el sífilis le hacen esos cuatro. La mujer tuya lleva esos resultados. A la alcaldía. Y de ahí, ella tiene entrada con su cédula. Tiene entrada. Sí. Pero el día a día ya es un problema. Porque tú, ese calor no termina. Y tú tienes que... Ni puedes ser guapo, ni puedes ser pendejo. Porque siempre hay un problema. A veces estaba yo con mi boleta cerrada. Y estaba para afuera, para el patio ya. Y me llamaban. Allá me pusieron el yuquero. Oye, dije, el yuquero. El yuquero. El yuquero. Yuquero, te rompí la puerta. Así decía a ti. Yuquero, te rompí la puerta. Cuando yo iba. La puerta de Granada, muchacho. De Granada. Se te metían a la goleta. Se metían a la goleta peleando. Porque ellos allá pelean hasta por cinco pesos. Por lo que sea. Hasta por cinco pesos se bajan allá. Mira, es un desastre. Y si te ven un poco así, que tú no quieres problemas. Y te ven medio sonso. Quieren abusar también de los más habilidosos. Oye, muchachos. Tú tienes que... Eso es como cuando tú tiras un pecado inofensivo a un grupo de víbora. Eso es así. Eso es así. Tú tienes que estar ahí. Ya tú sabes. Es lo que te digo. Tú ni puedes ser guapo, ni puedes ser pendejo. Porque si eres pendejo, te jodís. Y si eres muy guapo, te dan. Sí, te cogen de pendejo. Ya tú sabes. Allá es un problema. Pero tú lo que tienes que saber es manejar. Yo en los años que yo duré ahí, yo me supe manejar. No me metía con nadie. Siempre paraba a mi lado. Incluso tenía muchachos que me buscaban el agua. Yo le daba esos 20 pesos. Porque yo no me iba a llevar esa llave. Porque en esa llave era un pleito todos los días. Todos los días. Todos los días. Tú lo que hacía es que mandaba a buscar el agua y le daban que sea 20 pesos. O sea, yo gastaba 100 pesos diarios de agua. 100 pesos diarios de agua. Nada más de agua yo gastaba 100 pesos. Nada más de agua. Y yo la mandaba a buscar. Y yo el año me bañaba en mi baño. Pero no iba la llave de que buscara agua. Porque ahí pelean todos los días. Todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Ya tú sabes. Eso es. Y para tú salir afuera, si tienes una visita, tienes que darle un par de pesos a un policía. Si no, no te dejan salir. Hay una botica afuera que yo compraba en piscina 500 y homocicilina. Porque allá el calor te da cebolita. Y eso es infección. Para yo salir, yo tenía que darle algo a ese policía. Para yo salir afuera, no te dejaban salir. No te dejaban salir. Allá todo, dinero. Eso es una corrosión del diablo que hay en esa cárcel. ¿Y cómo era la privacidad? ¿Usted llegó a visitar? ¿Usted tuvo visita conyugal allá? Claro, claro. ¿Y cómo era eso de la privacidad allá? Porque si allá hay tanta gente. No, porque son goleticas. Que cuando tú trancas tu puerta, ya tú estás dentro. Lo único que eso es chiquito. Tú trancas tu puerta y ya tú estás dentro. Lo único que tú no tienes baño ahí. Yo tenía un cubo. Ahí yo orinaba. Y cuando iba a hacer mis necesidades, me iba para el baño. Y cuando me lavaba en el cubito, yo orinaba en el cubito. Pero cuando tú entras con tu pareja, a la goleta, como le llaman. ¿Y tú cierras todo? Sí, porque yo tenía un abanico y una turbina. Turbina es una cosa que tira aire. Pero aire no frío, sino ambiental. Tú le pones un tubo desde afuera. Eso es que apagalo allá también. ¿Cómo? Claro. Allá hay habanitas. Hay mecánicos. Hay que regalar en el abanico. Allá hay de todo, mi hermano. Hay de todo, hay de todo. Hay comedores también de clase. Hay drink, hay toda la vaina. ¿Dream hay allá también? Y billar. No, no, no. Por eso es de tu insólito. Claro, y billar también. Allá tú, los días de visita, tú coges para allá arriba, para donde le dicen lo va. Y para donde le dicen el túnel por ahí. Y para allá son unos musicones y unos billares para allá. Y hacen vino y venden vino y de todo. Venden de todo. Sí. Y nadie controla eso, nadie regula eso. ¿Cómo lo van a controlar? Si allá todo el mundo paga su dinero. Si todo el mundo paga su peaje, todo el mundo suelta su dinero, ya tú sabes. Pero eso es un mundo aparte allá, ¿no? Es un mundo aparte. Eso es que quieren quitarlo, pero nadie puede con eso. Nadie puede con eso. Porque es que está la búsqueda. Dios mío. Ya tú sabes, eso es una experiencia vivida, hermano. Mire, que yo no le deseo ni a mi pobre enemigo que haya preso la victoria. Porque ahí hay gente que, estando enfermo, visto yo por mis ojos, le decían, pero, denle un traslado a ese hombre para que lo lleven por la mano en mi acoso, pues yo. Oye, lo sacaban en la muerte en una caja. Wow, lo sacaban así. No le daban ese chance para que por lo menos vaya el médico. Dios mío. Muerto en una camilla. Visto por mis ojos, que lo vi yo. Entonces, luego de que usted, hábleme de ese día, usted no quiere mencionar el monto. Porque usted tuvo que pagar algo aparte para que le den la carta. He visto muchas quejas de eso y muchos videos en TikTok también de muchas personas, que muchos presos que ya hacen denuncias de que tienen tiempo, meses y meses, que ya están en libertad. Pero la carta nunca le llega. Están presos todavía ahí. ¿Cómo tú obtuviste tu carta justamente el mismo día de tu libertad? ¿Cómo tú la obtuviste? Tú sabes que uno inteligentemente se le pega a presos que tienen 30 y 20 años, que están a 30 y 20 años allá. Y uno se maneja. Pero que eso son cosas confidenciales que tú no puedes divulgar lo que tú pasas para adelante para que te den ese papel. Porque tú lo que quieres es salir de ahí en bol de humo. Y yo lo hice así mismo, me puse de acuerdo con la persona que me ayudó, que eso lo agradezco. Y yo ese mismo día, chacho, me dijeron, oye, recorro tuyo que te va. Ay, mi madre. Te entregaron el mismo día que tú cumpliste ese mismo día. El mismo día que yo cumplí, ese mismo día salí. De mil presos, eso le pasa a uno o a dos. Un porcentaje muy bajito. Porque como te dije, he visto muchas denuncias en redes sociales de presos que están a 8, 7, 5 meses de libertad y nunca le llega la carta. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Que tardan tanto para entregarle la carta de la libertad. Por eso mismo. Dándole cabida al dicho, que las puertas son grandes para tú entrar, pero para salir se vuelve. Es lo que te digo, que allá si tú no te mueves con tu chelito, te jodiste. Eso es buscando a la moña, buscando su forma de cómo yo conseguí lo de ellos. Si tú no te mueves con un par de pesos, tu libertad nunca te llega. En esa instancia que tú tuviste dos años, ya tú nunca conociste al supuesto hijo de este hombre que te involucró. ¿Nunca tú lo viste yo? Sí, el primer día que caímos presos yo lo vi. Pero lo tenía que ver el otro ladán al otro día. Se lo llevaron para el Pino de la Vega. ¿Se lo llevaron para la Vega? Sí, para el Pino de la Vega, el otro ladán a él. ¿Por ese mismo caso? Por ese mismo caso, sí. O sea, que luego de eso, descubrieron que realmente él tenía un negocio ya de vender esta sustancia. Claro, porque a él lo subieron junto con nosotros para la oficina del coronel. Y él sabiendo que tiene a su papá metido en medio, a mí también, él dijo que no, que no sabía de esa cosa. Oye. Ese tipo es un abusador, mi hermano. ¿En ese trayecto todavía sigue detenido esa persona, la cual te involucró a ti? Claro, a él le echaron 10 años, a Orlando, se llama Orlando, le echaron 10 años a él. Y ahora, cuando se armó, que queman eso allá en la Victoria, que se quemó, a él lo trasladaron para Barahona, que ellos son de para allá. A él lo trasladaron para Barahona. A él lo trasladaron para Barahona. Sí, oye, yo lo desgracias a Dios que yo salí de ahí, porque en la misma ciudad que yo estaba, la 3 y 4, y donde mismo yo viví en la coleta. Eso me lo mandó un pana mío en un video, eso fue tu ceniza ahí. Que si yo iba a estar ahí... Ah, sí, que eso se encendió ahí. Si yo iba a estar ahí, tú supiste, nadie sabe lo que había pasado. Sí, ya tú hubiera salido, gracias a Dios. Gracias a Dios, yo hubiera salido. Nada, mi hermano, dale un mensaje final a esas personas que tú fuiste involucrado, como muchas personas, al igual que tú, que han sido involucrados y también están en este preciso momento haciendo cárcel por algún delito que no cometieron, por la deficiencia de nuestra justicia dominicana. Dámelo un mensaje final ya a esa gente y un consejo, cómo tratar de evitarlo. Es imposible porque ya cuando te llegan ese cargamento ya hecho, cómo es imposible tú, es obvio que tú no te vas a dar cuenta. Porque tú llegaste a cargar, o sea, la yuca, tú la cargaste, o estaba, la mercancía te la cargaron en la guagua. No, porque para mí yo lo que subí fue yuca, guineo, ñame, batata, piña, melón, porque él llevaba una compra era, guineo maduro, guineo verde y vegetales. Para mí yo lo que subí fue eso ahí. Porque dime tú, yo te voy a... Estaban en lodar la yuca, en lodar. La yuca estaba llena de lodo, cuando yo subí tuve que le daba a meter la mano. Y como te digo, yo lo que le desolto a la juventud, que cuando yo oigo un chamaquito que dice, no, que yo lo mato, el bobo no es más tío, tú pagarlo. Tú no sabes la lucha que tú coges allí. Y más cuando tu familia, tú no tienes apoyo de tu familia, porque por lo menos yo duré esos dos años ahí, pero yo, gracias a Dios, no la pasé tan mal, porque nunca me faltó un plato de arroz y nunca me faltaron 100 pesos allí, porque mi familia y mi papá me lo mandaban. Pero el que no tiene familia y cayó ahí, mi hermano se jodió. Yo lo que le desolto a la juventud de ahora, que no usan violeta, que se mantengan tranquilos, porque el que hay preso allí en la Victoria no sabe cómo lo va a pasar, hermano mío. Sí, es un lío. Y esos dos años, en esos dos años que tú estuviste ahí, tú no tuviste forma de generar ingresos, tú dependías totalmente de tu familia. ¿Cómo te digo? Es que allá también, allá hay un problema demasiado serio. Por ejemplo, yo me puse a decir que empeñaba cositas, y yo empeñaba una gorra, y el tigre cuando se cumplía la semana, lo que me llevaba era lo que valía la gorra, por lo que yo se le empeñé. Nunca me creaba lo que yo me podía ganar. ¿Entiendes? Entonces, ya tú buscaste un problema. Ya tú lo que te buscabas era conflicto ahí. ¿Entiendes? Entonces, yo dije, no, por cierto, así yo mejor me mantengo manejándome con lo que mi familia me manda. Háblame del vehículo. ¿En qué paro el vehículo? Ay, muchachos, sí, qué buena pregunta que tú me das. Tú sabes que yo tengo allí, en ese otro vehículo que tengo ahí, que lo saqué friado, esa guagua que está ahí, mire, esa guagua blanca. Ok. La tengo friada, y yo saqué la otra guagua, porque esa guagua, yo pensé que la iba a conseguir. Al yo no saber de nada, y yo lo que hacía era carreo, pero la guagua tiene dos años, en la ferroquera de Gapre, y un año y dos meses yo tengo suelto, la guagua tiene tres años y dos meses en la ferroquera de Gapre. ¿Tres años y dos meses? ¿Y no te la han entregado? No, y fui un día a buscarla, por lo menos para hacer los trámites, para verla, y le dije a un policía, mira, déjame pasar, a ver una guaguita, y le expliqué la situación, y me dije, muchachos, para allá atrás ni yo puedo pasar, porque yo cargo preso. Oye, así me dijo, y la guagua no la quieren entregar. O sea, esa guagua tiene, tú dices, tres años y dos meses. Ahí en la fiscalía. Supuestamente ahí, porque ahí fue que yo la dejé. Después que yo la dejé ahí, yo nunca la he vuelto a ver. ¿Tú piensas que esa guagua ya, ciertamente, se la cogieron ellos? No, eso se perdió, mi hermano. Se perdió la guagua. Esa guagua se perdió. Esa guagua se perdió. Entonces se perdió pendejamente, ya quedando demostrado que tú fuiste involucrado, y como quiera se perdió la guagua. Y como quiera se perdió la guagua. Me tiraron dos años de cárcel, y perdí una guagua de 300 mil pesos, por un acarreado de 1.500 que ni me lo pagaron. Nada, mi gente, yo le suelto a la juventud y a los jóvenes de ahora que por lo menos tengan cuenta andando en la calle. No se dejen involucrar de nadie, porque aquí, cuando tú te meten en un bobo, aquí nadie de nadie. Tienes tú que pagar la guagua que tú no te comiste, hermanito. Bueno, yo te salgo. Para más historias como esta, comuníquense al Instagram, le vamos a dejar el Instagram aquí debajo, Javier de la Cruz Informa. Y nada, dejen sus comentarios, dejen su like, qué les pareció la historia. Pablo José, dejen los comentarios aquí debajo, nos vemos en otra próxima entrega. Vamos allá.